Vamos a hacer un mensaje general Mientras Eric se decide si quiere preguntar algo o no Un mensajito rápido Vamos a hacer Bueno, energías del momento Una carta de silencio Justamente, no sé qué preguntar me dice Se sale una carta de silencio Bueno, dice Silencio, esquizofrenia No serás esquizofrénico, ¿no? Perdón, yo tengo tendencia a reírme mucho Bueno, después sale una carta de Enamorados Energía de amor sentimental Después sale una carta de alguien que se hace el loco O la loca Y de disfrutar de los gratos momentos Si te interesa alguien, suponete A nivel sentimental Puede ser que esta persona Simplemente sea una persona que no te habla mucho Después, puede ser una persona que sí tenga Interés sentimental Pero que a la vez juegue, ¿no? ¿De qué signo serás? Eso depende de tu signo Bueno, ahora estamos entrando Astrológicamente Venus, el planeta del amor Está entrando en Capricornio Venus en Capricornio Para todas las personas Le da como una necesidad de Necesitar algo más serio No bancarse manos jueguitos Esta carta es una carta de jugar Claramente es un payaso Que está como arriesgándose a una situación Sin esperar igual mucho a cambio Y esta otra carta que sale acá es una carta de inocencia Es una carta de una persona que está disfrutando de un pequeño bichito que apareció Es una persona que está disfrutando de algo poco exigente Por así decirlo, ¿no? Muy poca exigencia Esto es un juego Justo iba a hacer una lectura sentimental Así que me da la sensación que si te interesa alguien a nivel sentimental Esta persona posiblemente solo esté jugando, divirtiéndose Y nada más, ¿no? Bueno, hay que ver qué hacemos con esto Porque tal vez simplemente Esto depende de lo que uno quiera Porque por ahí, si por ejemplo No estás en una situación de crear una relación seria Te sirve también, ¿no? Te sirve Es también dejar que las cosas fluyan Y ser más inocente Bueno, después salió ¡Ay! Una energía masculina Asustado, perturbado Viviendo en una película de terror Bueno, lo que decía del stream Que está en Marte retrogrado Hace que muchas personas Quieran lograr algunas metas objetivos Y no se pueda Y esto perturbe Sobre todo por una energía masculina Que puede vibrar como Aries, Leo o Sagitario ¿No? Bueno Luego de eso Sale una energía femenina Intentando arreglar algunas cuestiones Falta una pieza más Para terminar de sanar Esto que ha perturbado Esto que es Siniestro ¿No? Bueno, en otros En algunos países hubo hasta huracanes O sea, yo vi en las noticias Que a una persona hasta se le voló el techo O sea, realmente Creo que a todos nos perturbó bastante La energía de la semana anterior Que justo acompañó a la luna Ayer en Géminis ¿No? Así que bueno Falta un poquito más Para terminar de sanar Esto que tanto ha dolido O inclusive No sé Si se te rompió algo en tu casa Puede haber pasado también A mí del viento se me explotó una ventana Bueno, realmente A todos nos pasó algo Que parece una película de terror Pero bueno Falta una pieza más entonces Para terminar de sanar Esto que tanto cuesta De lo que cuesta avanzar ¿No? Como te digo Acá puede haber varias energías Pero veo más bien Energía masculina de meditación Veo una energía femenina Activando Siendo más creativa Y a la vez también Veo una energía De alguien Que está sanando Sobre algo que le ha dolido Sobre todo Energía masculina Es lo que veo Hay mucha energía De querer arriesgarse A hacer cosas Pero que simplemente Se complique O bueno Haya mucho jueguito Dando vuelta ¿No? Muchas cosas que son Como poco serias O poco estables Pero bueno Son las energías De esta lectura Que salió Hay que sanar algo del pasado Adiós